a la memoria de don Jorge Cafrune. Los que te tienen idea, quieren que ya seas olvido, pero tu voz vuelve siempre, cabresteándole a un sirvido, dicen que esta cumpla nació en el camino, donde el diablo se hizo pasar por destino, y dicen los viejos que al nacer como ha nacido, no callara nunca, nunca será olvido. Dicen que esta cumpla fue buscando nido, donde el pueblo llora a los que ha elegido, y dicen los viejos que al ser cumpla mal domada, será para el pueblo o no será nada, y cuando los vientos soplen contra el pobrerío, soltará su grito porque para eso ha nacido, de los pobres compañeras, del que lucha, del que espera, y será por eso luna entre los medanales, sombra de mistoles, alivio pa' tanto males, orejana criolla y libre, orejana como el alma, como el alma de Cafrune que perdura en vos. De Perico el Carmen y de Salabina, le viene ese aire de monte y salina, copla de mi tierra corra por criollita y orejana, quien sabe que suerte correrá mañana, y dicen que esta copla nació en el camino, donde el diablo se hizo pasar por destino, rezo de mi pueblo, florcita y no me olvides, que aún sigue aromando allá en Benavides, y cuando los vientos soplen contra el pobrerío, soltará su grito porque para eso ha nacido, de los pobres compañeras, del que lucha, del que espera, y será por eso luna entre los medanales, sombra de mistoles, que es alivio pa' tanto males, orejana criolla y libre, orejana como el alma, como el alma de Cafrune que perdura en vos.